Bienvenidos a una sesión más de Jueves de Cine en Casa Buñuel, que organizan la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM, en alianza con la Cátedra Berman de Cine y Teatro y el canal Cultura en Directo de la UNAM. Hola, pues, buenas tardes, buenas noches, soy Verónica Langer y quiero decirles que hoy me siento, pues, muy feliz, muy feliz de poder conversar con alguien a quien admiro, a quien quiero, que es, por otro lado, es mi doblemente compatriota, compatriota argentino, compatriota mexicano, los dos somos Argen Mex, Mex Argen, o como lo querramos decir, y que además es mi amigo, es mi entrañable amigo, yo creo que, verdad, mi querido, él es Juan Carlos Colombo, por supuesto, que está aquí conmigo y creo que somos amigos hace, pues, más de 40 años, da esta cosa a decirlo, pero esa es la verdad. Bueno, pues, creo que no necesita mayor presentación, pero Juan Carlos Colombo, a quien le decimos de cariño el güero, así que si se me sale por ahí decirle el güero, pues, ustedes comprenderán, es un guerrero de la actuación, un apasionado de la actuación, y la actuación no solo requiere talento, sino que también, por supuesto, requiere perseverancia, y esta conjunción de ambos elementos lo han llevado a donde está, a ser el gran actor que es, que hoy nos honramos, y yo, en lo personal, me honro muchísimo en presentar. Gracias, Juan, por estar aquí. No, gracias, ver estar aquí contigo, es un agasajo de la vida. Bueno, pues, me dice IMDB que tienes 144 entradas, encuentro ahí en Internet Movie Database, o sea que has hecho 100, creo que tú ni te habías fijado seguramente, 144 entre películas, programas de televisión, cortometrajes, tú me dices que has hecho 50 obras de teatro, yo creo que debes haber hecho más, porque has hecho más teatro que yo, y yo tengo 60 obras de teatro, así que yo creo que has hecho más. Pero bueno, vamos a tratar de ir un poquito al principio, aunque sea brevemente, porque probablemente no todo el público lo conoce, a esto que es tu origen. Entiendo que tú eres de San Juan, una provincia que está del lado de los Andes, en la Argentina, y que eras abogado. Entonces, ¿por qué eres actor? Me confundo un poco. ¿Qué haces aquí? A ver, explícame. Bueno, la verdad que yo nací en esta ciudad, yo digo pueblo, comparado con México, todos son pueblos. Y desde muy chico me fascinó el teatro, era así que me metía en las obras de teatro de la escuela, si no me llamaban yo me metía de todas formas, era una actividad que me gustaba, inventaba obras de teatro, las ponía en el patio de mi casa y la invitaba a los vagos del barrio, era una cosa que me fascinaba. En la escuela primera, en el colegio de Don Bosco, cuando pararme al escenario me sentía yo como un oficiante de una religión que no te carezco, pero sí la sensación es la misma. Pero claro, en provincia, y creo que en todas partes pasa, tratar de ser actores, como querer ser astronauta, ¿no? Todo el mundo dice, sí, qué padre, pero eso no existe. Sí, a mí me pasó un poco lo mismo, porque creo que sabes que yo también estudiaba medicina y pues la verdad es que en esa época como que no estaba sobre la mesa, o sea, a nadie se le ocurría estudiar actuación. Había alguna gente que tomaba por ahí algunos talleres, algunas clases, pero así dedicarse a esto como una profesión, como lo hemos ejercido nosotros. Claro, sí, no existía, en provincia no existía el concepto de actor profesional como profesión, o sea, era una cosa de locos. Entonces, poco a poco fui haciendo mis pininos, hicimos un grupo de teatro, vinieron de Mendoza a darnos unas clases. Creíamos que yo había que estudiar algo, estudié abogacía y recibía abogado. Después me di cuenta que sí tienen algo que ver el abogado o el actor, porque ambos representan. Sí, sí tiene algo que ver. Y de última vez saqué la conclusión de que el actor es el abogado de su personaje, defiende a su personaje, aunque sea un asesino. No, y además es que el actor y el abogado hablan en el lugar del que no está. Sí, vengo en el lugar de Hamlet. No vino, yo vengo en su lugar. Hamlet, el príncipe Hamlet se quedó en Dinamarca. Yo vengo a representarlo, no vengo en su lugar. Y entonces estudié abogacía, y claro, eran épocas nefastas de la Argentina, y había muy pocos abogados disponibles para ayudar, sobre todo, todavía no era el golpe de Estado, pero ya la situación era gravísima, y caían algo... ¿De qué año estás hablando? Estaba en el año 75, que es incluso el que ya me vi, llegué a México. Y entonces defendí a muchos jóvenes que caían por cualquier cosa. Como había una ley de seguridad nacional tan ambigua, que cualquiera iba al bote o nadie, y el juez federal era más o menos liberal, entonces saqué un montón de chavos de la cárcel. Como yo había trabajado en tribunal, al final sabía cómo se manejaba la policía, y había un cierto grado de legalidad que se podía usar. Pero entonces se molestaron mucho, y alguien amigo en la policía me dijo, vete de aquí, y vas a aparecer con dos balas en la nuca, y ni quién te debía. Y les hice caso. Salí, legalmente salí con una beca de intercambio a México, y así llegué. Ok, pues un poco de similitud con nuestra salida de la Argentina. A lo largo de este programa, pues vamos a encontrar muchas similitudes que hay entre nosotros, entre nuestras historias, nuestros orígenes. Pero bueno, nosotros también tuvimos que salir en su momento de la Argentina, porque mi madre, que era psicoanalista, y en ese momento era presidenta de la Federación Argentina de Psiquiatras, ella apareció en una lista, en un hospital en el que ella trabajaba, en una lista de amenazados a muerte, a muerte, perdón, por la triple A, y tuvo que salir. Bueno, yo vine un par de meses después, vivir en la Argentina era como vivir en un horno, vivía uno permanentemente con miedo, yo vine a visitarla, pero pues ya me quedé, y aquí sigo. Entonces aquí seguimos, mi querido güerito, pero tú te quitaste muy bien el acento, y yo también, otra cosa en la que nos parecemos, ¿cómo lo hiciste? No, realmente nunca me lo propuse exactamente, sino que el acento tiene que ver con el terreno afectivo, es decir, donde te reciben y quieres estar, aprendes a hablar como el canton que te tocó, ¿no? Sí. Si vas de turista no te interesa como chino, ni como Guatemala, la receptividad afectiva, y eso es lo que te da un acento, incluso me pasa con mi hijo, la argentina, que se fue a vivir allá, y habla en argentino, pero entre él y yo hablamos en mexicano, es decir, es nuestro código afectivo de relación, el idioma es un código afectivo, no es solo un lenguaje, creo que ahí se me fue pegando, como en los idiomas, también, no pierdes el tuyo nunca, pero adquieres otro, tienes otra forma de comunicarte, y eso es padrísimo, cuando te quitas el producto de cómo voy a hablar en mexicano, o sea argentino, es como cuando te enseña en inglés, piensa en inglés y vas a hablar en inglés, cuando empiezas a soñar en mexicano, ya estás, no te preocupas por el acento, bueno, a mí me pasa al revés, mis hijos se burlan, porque en cuanto, así me dicen, te habla tu hermana, yo ya empiezo a hablar como argentina, o sea, es así, como que no lo puedo evitar, o sea, está ahí, está en mi sangre, bueno, muy bien, entonces vamos por ahí, llegaste a México, y, y entonces, ¿qué dijiste? Ya basta la abogacía, quiero hacer teatro, ya se acabó todo ese mundo, y voy a empezar. Yo ya desde antes, ya fui abogado así, y ejercí con estas consecuencias, cuando yo no tenía mi grupo de teatro, digamos, que el paso normal siguiente sería irme a Buenos Aires, pero me pasó que tuve que ser San Juan México sin escala, pero aquí... O sea, en Buenos Aires no alcanzaste a hacer nada, ni a estudiar nada. No, no, yo estuve la fortuna, fíjate, de estar con un gran maestro, que es muy famoso allá, que es Raúl Serrano, que ha fundado muchísimas generaciones, y que la verdad me marcó muchísimo, porque yo recuerdo que cuando yo estaba todavía en esto de la medicina, fue como el último curso que hice, y me acuerdo que cuando la primera vez que me subí al escenario, que el ejercicio era tan simple como tomar un vaso de agua, ya no me acuerdo si imaginario o no, en escena, y yo así temblaba literalmente como una hoja, pero algo se transformó en mí, yo dije, no, pues yo de aquí quiero ser, y me acuerdo que hasta él me decía, pero vas a dejar medicina, porque nadie podía creer que yo dejara medicina en cuarto año, pero bueno, me agarró esto que le llaman vocación, y que viene de la palabra latina llamar, advocar, llamar, tú sentiste entonces, llegaste a México, y sentiste el llamado de la vocación. Sí, pero además yo quería, incluso traía una beca, que fui a la embajada, nunca funcionó esa beca, cuando se aclaró que sí estaba, vino el golpe de Estado, ya ni me paro así por la embajada, pero estaba de gradada cultural, una chava, que no sé si te acuerdas, Adriana Cauma, Adriana, que fue una actriz infantil de cine, famosa, era estaba de gradada cultural, y estaba muy informada, me mandó directo, un primer día, me conoció a la universidad, ¿cómo se llama? ¿A la Universidad de Teatro? Sí, con Héctor Mendoza, ahí tienes que ir, o sea, caí en blandito, o sea, era lo mejor que se estaba haciendo teatro en ese momento, entonces, a partir de ahí, pues, me encaminé de esa forma, me tardé un tiempo en entrar al CUT, porque pensé que había primero que observar muchas otras opciones, antes de meterme claramente, ¿no? Incluso tomé clases de dirección con Héctor Mendoza, antes de meterme. Oye, ¿y qué era? El CUT aquel de saludas, ¿no? El CUT de Coyoacán. El CUT de saludas, sé que viví en un lugar maravilloso, una casa maravillosa, en el barrio, le decía la casa de los locos, con toda razón. ¿Y entonces? Sí, fue un proceso muy intenso. ¿Y quiénes fueron tus compañeros en el CUT que recuerdes? A veces me olvidan algunos, porque muchos desaparecieron. ¿Pero alguno que se te haya quedado en el corazón, por lo menos, o con quien sigas coincidiendo, trabajando? Con David Ostrowski, con Toño Serrano, que se fue su director después, Alfonso López, ya se me irá. Bueno, era más para saber. Yo siempre presumo que fui, estuve, fue mi compañero Damián Alcázar, al que adoro, que me tocó hace poco, pues estar en el homenaje, pues presentarlo en el homenaje que le hicieron en Guanajuato, y fue una emoción tan grande, todo ese camino que uno recorre de repente con compañeros tan increíbles como en este caso. Con Damián nos tocó ese proceso del Centro de Experimentación Teatral, que fue un proyecto maravilloso y que nos hermanó a muchos, o casi todos. Ahora que acabo de hacer una película con él, cómo recordar la intensidad con la que vivíamos en el Centro de Experimentación Teatral, fue inolvidable. Pues fíjate que justamente iba yo para allá, porque te quería preguntar de dos puestas que tú me has mencionado mucho. La primera es Guía de Turistas, que si no me equivoco fue en este Centro de Experimentación Teatral. No, la Guía de Turistas es muy posterior. Ah, bueno, entonces, entonces, así es verdad. Entonces es de película, de Julio Castillo. De película, sí. Cuéntanos un poquito. Sí, y se creó el Centro de Experimentación Teatral en 1985, me acuerdo que nos agarró el terremoto, como que no habíamos dado cuenta, y llegamos a ensayar el día siguiente, y fue la réplica, y casi nos matamos todos, saliendo a las guerreras. Pero todo eso que pasó, creo que nos hermanó mucho, porque había una vocación generalizada, en eso Octaviria es un mago para convencerte de comprometerse en los trabajos, ¿no? Y lo que me pasó con la película fue que la primera vez que experimenté realmente lo que es un éxito de público, o sea, habían reventa, que es un teatro de bellas artes, había reventa, era así como algo, como eso, esto sí pasa en teatro. Entonces, sí, todo el proceso del Centro de Experimentación Teatral fue muy intenso, y fundamental en nuestras vidas, de todos los que ha pasado por él. Claro, si yo me acuerdo mucho de ese montaje, que además fue más o menos al mismo tiempo, no sé si, bueno, seguro que lo recuerdas, esta película de Torescola, La Sala de Baile, que es de 1983, y entonces había un poco este paralelismo en contar una historia a partir de un lugar, ¿no? En el caso de Torescola era este salón de baile por el que desfilaban todos los ritmos y pues lo mismo pasaba aquí, que era en una sala de cine, en donde las diferentes películas nos contaron, me gustan a mí esas historias como La Habitación o El Violín Rojo, es que a través de un sujeto, un lugar, se va contando pues toda una historia. Entonces estaba yo muy confundida, La Guía de Turistas fue de 1994, efectivamente, ya hablo cuando a veces estás aquí, eres una mala influencia, porque en vez de decir 1994, digo 94, porque eso es muy... Decir 94. Entonces, La Guía de Turistas, tú me dijiste que te parecía que era la mejor, ¿por qué? ¿Por qué es...? Siempre es dudoso, porque la última de las mejores es la que uno está haciendo, pero me marcó, yo llegué a tocar registros que no conocía de mí como autor, eso fue con Luis de Tavira y la actriz era Arcelia Ramírez, Antonio Peñuel, que hacía el asistente, y un papelito ahí, pero también, fueron cinco meses, un poco interrumpidos por otras cosas, pero sí fue de una intensidad impresionante, yo creo que cómo me preparaba cada día para ir a la función, y cómo salía de la función, era algo impresionante, porque era una obra dura, pesada, dificilísima, para el público, digo, uno cuando ya lo está haciendo no piensa si es difícil o no, pero era muy dura, y la gente se tragaba y hasta lo terminaba aplaudiendo, ahí tengo una anécdota para que, cómo uno puede apreciar o no el público, un día termina la obra, ya en el intermedio, al serio han hecho, y los perdimos, sí, sí, no, demos la función para nosotros dos, termina la función, que era muy obvio, las obras de la vida son muy obvias cuando terminan, y algo así, porque quedaba en escena, cero aplausos, luego se corrió un teloncito que había puesto Alejandro Luna, cero aplausos, abre el telón, luz, desaparece Arcelia, cero aplausos, y así los dos decían, bueno, pues no les gustó, en ningún modo, o sea, sí, y en ese momento alguien hizo, tac, otro, tac, seis veces salimos a dar las gracias, Estaban así pasmados, más bien, ¿no? Uno no mide todo lo que pasa con el público, aunque crea que sí. Exacto, y tú dices esto de esta obra que, cuando trabajaste con la vida y mencionábamos a, al gran también enorme Julio Castillo, que yo tuve la fortuna de, de trabajar con él en una obra que se llamó El Estupendo Hombre, una obra de González Caballero, y, debo decir que, que fue una obra que, la verdad, hay que decirlo bajito, porque es una obra de Julio Castillo, la verdad es que, no, no, no salió muy bien, esa es la verdad. Bueno, la obra no era muy buena. La obra no era muy buena, por un lado, y por otro lado, por alguna razón, que, que no sé, que habrá sido la sensibilidad de Julio, él se clavó, en la primera escena, que no estaba escrita, era una escena, una especie de prólogo, que a él se le ocurrió, que era una escena, gran escena familiar, donde estábamos todos reunidos, yo me acuerdo que mi novio era, era este Arturo Ríos, que había muerto en un accidente, y entonces ya era como un fantasma, y parecía con la cara toda, como, como accidentado así, bueno, pero Julio me enseñó algo, cuando dices que tocaste fibras, me acuerdo que había un momento, que estábamos las cuatro mujeres de la obra, que era Bárbara Corsega, Lourdes Villarreal, creo que, una de las chicas, Cházaro, bueno, éramos nosotras cuatro, y Julio nos pidió, que miráramos al frente, sonriendo, y nos giráramos, y que al llegar otra vez al frente, estuviéramos las cuatro, bañadas en lágrimas, yo la primera vez, sí, la primera vez que, nos dio esa indicación, dije, no, esto no es posible, yo nunca lo voy a lograr, este, y sí, sí lo lográbamos, lo lográbamos cada noche, y la obra, qué te puedo decir, a veces el producto, como que no tiene mucho que ver, me parece a mí, el resultado, más que el producto, el resultado no tiene, tanto que ver, con lo que a uno le pasa, en un determinado trabajo, a veces hay trabajos, que te cambian la vida, y que a lo mejor al público, le parecen malísimos, lo lográbamos el otro día, también en cine, en cine es muy frecuente, que lo que se vive en filmación, a veces es mucho más, lo decía Fellini, en su película de entrevista, que la filmación, le resultaba mucho más interesante, que la película que iba a ser, o sea, el proceso de creación, resulta siempre, mucho más interesante, mucho más enriquecedor, que el resultado, o sea, los que viven pensando en el resultado, creo que sufren mucho, ¿no? Exacto. Cuando uno aprende a disfrutar el trayecto, eso está la vida, ¿no? Sí, es lo que también decimos, si tú te diviertes, o si tú lo estás disfrutando, si para ti es importante, si a ti te va la vida, bueno, pues ya que al público le vaya o no, pues será, será un poco una consecuencia lógica, pero bueno, a veces también no ocurre, pero esto del set, y de todo este, este periodo tan intenso, que trabajaste con Tavira, ¿a ti qué te pasa con las compañías, con la idea de una compañía, pertenecer a una compañía, ¿te gusta o has sido un poquito un actor independiente en la mayor parte de tu vida? ¿Qué opinas de eso? Ese proceso del set, para mí fue maravilloso, sí es padre, el proceso de una compañía, de estar todo el tiempo, solo pensando en eso, tener varias obras, tener repertorio, tener una actividad constante, que es uno de los mayores problemas para los actuales, porque ahí teníamos, estábamos en un elenco fijo, y estable, nos pagaban bastante mal, pero nos pagaban todas las quincenas, y fue toda una experiencia realmente muy gozosa, pero a mí también me saturó un poco, como actor de teatro, incluso cuando Luis Tavira me llamaba a la Compañía Nacional de Teatro, y dije mira, la verdad Luis, a esta altura de mi vida, yo soy un actor muy gozoso de mi profesión, porque elijo lo que quiero hacer, a veces elijo mal, a veces las obras no son las mejores, pero bueno, esa sensación de libertad que me da en este momento, que me ofrecen una obra de teatro, y digo sí o no, no te la da una compañía, a pesar de que hay variantes en las compañías, de que hay obras en las que no participas, etcétera, etcétera, pero esta sensación de que tú estás en un bloque permanente, paqueteado para siempre, me aterra, soy demasiado libertario en ese sentido, tiene su costo ser libertario, porque bueno, a veces no hay trabajo. Sí, porque a veces se queda uno sin trabajo, pero a mí curiosamente, otra cosa que también me pasó igual que a ti, o sea, yo estuve en la Compañía Nacional de Teatro, estuve los dos primeros años, y la verdad, pues un lujo, porque justamente pude trabajar con Héctor Mendoza, en esta obra Pascua de Strindberg, que fue un proceso muy intenso, la verdad, un proceso muy fuerte, muy intenso, tú también trabajaste, como contabas mucho con él, y bueno, pero aprendí muchísimo, y a estas alturas, a estas alturas, sentir como el reto de trabajar con un maestro, como Héctor Mendoza, también trabajé con Luis, que no había trabajado, pero sin embargo, a los dos años yo dije, pues para mí, ya está, ya estuvo bueno, yo, hay un mundo allá afuera, ¿no? Sentía que ese era un mundo en chiquito, y que yo prefería el mundo grandote, ese mundo pequeño. Sí, yo también soy de esa idea, o sea, que hay que salir de la cápsula, aunque nos dé mucho miedo, ¿no? Desde incluso, formado en la universidad, con esas CUT y demás, donde Televisa era el demonio, que nos podría sorber y atluntar, ir a trabajar, un momento dado a Televisa, empezar a trabajar en Televisa, y darme cuenta que dentro de Televisa estaban todos los mismos actores que yo respetaba. Sí, bueno, pues se trata de hacer las cosas bien en donde estés, ¿no? Se lo aprende a Bricky y a Alexandra. Ella dignificaba el medio donde ella iba. Le valía si estaba haciendo un comercial de Sabritas, o si estaba haciendo una obra de Bottas House. Ella trabajaba igual, los límites se los ponían afuera. Bueno, eso hay que hacer, hay que salir de la cápsula, hay que mostrarse, hay que ver, mostrar tu trabajo, ¿no? Creo que es hablando de vacunas, en el teatro universitario, y se descubren vacunas, pero hay que darlas a conocer, ¿no? Si surge en los teatros pequeños, en todo el mundo, en los teatros independientes, surgen las nuevas posturas, pero hay que darlas a conocer, no se pueden quedar reducidas. Entonces, digo, bueno, yo tengo que salir y darme a conocer, no yo como actor, sino una forma de trabajar, que no la he perdido, que estos grandes maestros me enseñaron esta cuestión, que era enorme, de la mística. La mística se basa en, ¿por qué hago esto? ¿O para qué? Y está algo de lo que decías tú, siempre la actuación es un fenómeno de un reto, y no depende del director o de la obra, sino, cada obra que empiezo, siempre me pregunto, ¿esto cómo se hace? ¿Por dónde empiezo? Claro. Porque no es la obra anterior, no puedo entrar, no puedo hacer un trabajo llamado de oficio, tengo que empezar de nuevo, a lo mejor no soy actor, y me ha pasado, creo que a todos han pasado, en la de, después del ensayo, entré en un conflicto que el mismo personaje lo decía, que era el personaje que era Berman, y le decía a la alumna, tú tienes que entrar en crisis y sufrir y dolor, pero es un dolor con alegría, yo digo, no es cierto, yo estoy sufriendo horrores, y hablaba Mario Espinoza, y dice, creo que no soy actor, no sale, no sale. Sí, sí, también es bueno. Ese miedo, esa duda, es lo que nos hace actores, creo que las definiciones que hacía de la disciplina, el estudio, el trabajo, la vocación, y la curiosidad de ver cómo resuelvo estos nudos, ¿no? Sí, yo ves cuando muchas veces te preguntan si tienes un método, cómo construyes un personaje, o qué sé yo, yo sinceramente pienso que cada vez es diferente, porque es totalmente de grupo, y a veces es lo que te plantea el director, y a veces la respuesta la encuentras en el compañero, la encuentras en tú mismo, y así como decir, no, yo sigo tal método, pues bueno, en fin, yo creo que eso es completamente... Sí, pero lo que es terrible son las dudas, me acordé de una frase famosa de Alfredo Alcón, un actor, para quien no conozca, emblemático de Argentina, yo sigo saliendo escena, a ver si alguien se da cuenta que no soy actor. Bueno, te voy a contar... Ese no es actor. Aquí no, te lo voy a contar a ti, lo voy a contar a los que vean este programa, cuando a mí en algo me va bien, de mi trabajo, de este nuestro tan especial trabajo, yo siempre soy una persona muy insegura, a lo mejor todos los actores, pero yo soy... Todos, todos. Los directores también son inseguros. Bueno, yo me apunto en el bando de los inseguros, entonces cuando algo me va bien, José Luis, mi marido, me dice, los engañamos otra vez, o sea, otra vez que creyeron que yo era actriz. Sí. Y es que es un poco así, ¿no? O sea, como esta sensación de estar siempre yendo como en un terreno pantanoso. Pero bueno, hay una pregunta que te quería hacer, este, tú has hecho todo este teatro que es teatro, pues, yo no sé cómo llamarlo, pero es nuestro teatro en general, institucional, el INBA, la UNAM, etcétera, pero también has participado en muchos éxitos comerciales. Aquí, nomás por mencionar dos que yo recuerdo haber visto, uno fue Orquesta de Señoritas en 1985, si no me equivoco, en el Poliforum, este, y el otro en el 93, o sea, ocho años después, Entre Villa y Una Mujer Desnuda, de Sabina Berman, que fue, ahí estabas para comerte, divino, haciendo este intelectual macho, este, con nuestra queridísima compañera Diana Bracho, este, bueno, y con Chucho Ochoa, ¿verdad? Y no me acuerdo, Chucho Ochoa, sí. Alguien, había, eran como cinco, ¿no? Sí. La vi como dos o tres veces esa obra. Bueno, el caso es que, tú, ¿qué de diferente entre, o es lo mismo para ti hacer teatro comercial o este teatro que es un teatro como con una pretensión, por lo menos, más artística? No, yo creo, vuelvo al ejemplo de Vígida Alexander. Sí, un poco ya me lo contestaste. Aunque, aunque, aunque suene y piense así, el teatro soy yo, donde vaya, llevo mi manera y de alguna manera trato de, de proponerla o imponerla en algunos casos, en algunos casos de, eh, sueño del seductor, teatro comercial, pero yo llegué y propuse, impuse mis condiciones, porque no puedo trabajar de otra manera, aunque sea un teatro comercial porque tiene mucho éxito popular que no es necesariamente de mala calidad, Héctor Mendoza también decía teatro comercial malo y teatro comercial muy bueno, o sea, pero, Sí, yo creo también que hay teatro bueno y teatro malo, punto. Sí, yo también, y creo que la medida que uno se comprometa con su forma de trabajar, con su forma de buscar, de experimentar en la obra que sea, también en cine, es la manera de incorporarse a cualquier otro proyecto que aparece, aparece alejado, de los proyectos originales, sí puede ser, pero es como un médico, yo puedo hacer una operación de corazón abierto, o puedo hacer, o curar un resfriado, o sea, uno tiene que estar preparado y dispuesto a sorprenderse y a sorprenderse de uno mismo, y creo que aporta mucho a los demás también, ¿no? Claro, exactamente, sí, sí, yo totalmente, lo que pasa es que yo pienso que ahí se, hay una como diferencia entre, teatro de cine, digamos, ¿no? Porque en el teatro tú te puedes salvar solo, ¿no? Porque finalmente el actor, como esto que es algo que se habla mucho, se dice mucho, ¿no? Que el teatro es del actor, o sea, tú te paras, a lo mejor tienes un mal director, compañeros que están fatal, pero tú hiciste tu personaje, lo construiste sensacional, no sé, y sale, y de pronto el personaje está ahí, y tú te, entre comillas, te puedes salvar solo, aunque a veces la obra no funcione mucho. En cambio, el cine es un proceso, es algo mucho más complejo, donde hace, uno puede estar bien y la película más o menos, pero, pero de algún modo estás mucho más atenido a mil otras cosas, ¿no crees? Que no dependen de ti. Exacto. En absoluto. desde la edición, si yo he visto la misma película editada de dos maneras y eran dos películas distintas, hasta en una estaba trabajando mejor que en la otra, porque la edición pega las historias de una manera específica, entonces, ah, caray, esto cambia, entonces estás mucho más entregado a otras manos, ¿no? Incluso los directores, yo estoy mucho más en manos del director de cine que el de teatro, porque el teatro me puedo enfrentar a confrontar más de una vez con Tavira, que trabajó, no hay obra de Tavira en la que no me haya peleado pero fortísimo, pero son confrontaciones necesarias, pero en teatro, en cine no se puede, no te puedes pelear en medio de la filmación con el director, porque al otro día hay que seguir filmando, no puedes repetir la escena, etcétera, ¿no? Entonces, no te pelees. Conclusión. Y menos con el fotógrafo, puedes pelear, menos con el fotógrafo, porque es este chopper de la película, te saca de foco, Sí, exactamente, como en aquella famosa película de Woody Allen. Tres experiencias especiales de teatro. Bueno, yo no sé, este programa lo organiza la Academia Mexicana de Cine, y nos estamos metiendo mucho en el teatro, pero también está la Catedra Berman, que es de cine y teatro, entonces por eso también creo que nos podemos dar la libertad de hablar un poquito de teatro y la actuación que finalmente es tanto en cine como en teatro. Hablabas tú, me comentabas acerca de tres experiencias especiales, La Dama de Negro, una de ellas. Cuéntanos un poquito. La Dama de Negro era una obra que yo veía puesta, y yo digo, y te dura mucho esa obra, algo debe tener interesante. Me encuentro con Rafael Perrín haciendo una telenovela, él de actor, y digo, oye, Rafa, a mí me gustaría estar. Sí, entra maestro cuando usted diga. Y entré en el año 2005, o sea, hace 15 años. ¿15 años? Y hasta ya, desde la fecha sigo ahí. Ok. Nunca pensé que iba a estar en una obra de 15 años. Y me sigue emocionando y a la refunción. Ahora estamos medio detenidos, pero siempre me ha emocionado. Y es como un curso intensivo para no mecanizarse, ¿no? Y como se cambia de actores porque hay interés en la encur, siempre hay una novedad en cada función, ¿no? Pero es un fenómeno realmente maravilloso de ver que hay gente ahí, ¿no? Cada vez que vas a refunción, Claro. Ok. Sí, esto de la mecanización también es un tema. Bueno, en el cine es esto de cuando tienes que repetir tantas veces una toma. Ah, bueno, sí. Ese que sería como el equivalente en cierto sentido a esta cuestión en el teatro que yo he dado, por ejemplo, del Vestidor y de Mi Vida es Mi Vida. Las dos obras que hice con Héctor Bonilla que duraron años y que llegamos a más de 500 representaciones. Sí, a veces era difícil porque ahí sí no había cambios de elenco ni de nada y de repente era como... Ay, sí. Ya la función 424 era un poco difícil. Pero bueno, este... La Mujer Justa también mencionabas entre tus obras especiales y eso me honra. Sí, porque trabajamos juntos en otra obra hace muchos años que se llamó Cenizas de David Rumpkin y que ahí fui yo el orquestador de ese proyecto que tuvo muchas variables porque además fuimos de gira, salimos dando huevos por todos lados y era una obra como con un tema en ese momento muy poco popular que era una pareja que no puede tener hijos ahí hice de argentino hace varios personajes y entonces fue un reencuentro para mí y La Mujer Justa contigo en especial y con todo el equipo y fue un fenómeno maravilloso de de trabajo ¿no? Creo que desde los ensayos que claro los ensayos eran muy buenos gracias a mi catering gourmet que yo llevaba una vez enriquecí que dijo y me he comido pero tienes ah bueno pero ahí Colombo lleva el catering en casa de Marina de Tavira yo llevaba todas las casas de comida pero fue un proceso creativo muy compartido o sea creo que Enrique no no cayó en la idea de esta obra hay que decir y también con la colaboración de Víctor Zapatero que planteó una serie de imágenes extrañísimas pero verdaderamente fuertísimas y se desarrolló un trabajo que es de los que me quedan en la memoria como los más gozosos de mi vida ¿no? porque eran tres monólogos básicamente sí sí la relación era un montaje basado en la obra de Sandor Maray de Sandor Maray Urquijo y Graciela Dufo dos actores argentinos Hugo lamentablemente falleció este año ¿verdad? me doyó y qué bueno quiero decirte Juan que yo cuando yo me supe de la existencia de esta adaptación a través de un amigo argentino y la leí y dije no pues esto hay que hacerlo bueno y ya sabes de que uno sueña una noche una lucina de una noche de insomnio que algo de repente está parado en un escenario y mañana se estrena y dices no puede ser hasta aquí llegamos este pero la primera persona a la que yo le hablé como cómplice fuiste tú sí entonces las decisiones posteriores y lo primero que voy a decir aunque mi adorado Enrique Singer a lo mejor vea este programa que tú fuiste quien me dijo esto lo tiene que dirigir Enrique Singer y yo dije bueno a ver si quiere y sí sí quiso y luego todo esto se fue armando increíble porque estuvo Marina de Tavira haciendo la otra mujer la mujer joven digamos que es un matrimonio originalmente que éramos Juan Carlos y yo y la otra que llega a interferir que era Marina de Tavira y Héctor Holten y nuestra queridísima Tina French y realmente muy 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 gozoso así que pues yo me siento muy contento contenta perdón de que lo tengas así como entre tus experiencias experiencias especiales porque para mí fue algo algo de veras muy muy hermoso y otra otra obra que pones como especial y ya de ahí nos vamos a pasar un poquito al cine porque lo estamos dejando un poco abandonado que es no te preocupes ojos azules porque ah sí esa fue una experiencia padrísima una obra de Sergio Zurita la escribió y el yo voy a escribir esta obra pensando en ti que la hicieras tú y era Kurt Cobain vocalista de Nirvana que está por darse un balazo y si le aparece Franz Sinatra ok y no no lo hagas ¿cómo que no lo voy a hacer? no 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 yo vengo de allá arriba y para pasar yo estoy en el purgatorio y para pasar al cielo tengo que hacer que no te suicides y ahí viene toda la plática la discusión de dos personajes que podrían ser totalmente antagónicos musicalmente y de vida y resulta que sí tienen muchísimas cosas en común porque incluso a Kurt Cobain su papá le decía Ojos Azules en honor a Franz Sinatra del disco de Franz Sinatra se llamaba Ojos Azules Blue Ice y el de Kurt Cobain Nirvana entonces eso se dio en un momento extraño de mi vida y de conjunción de historia que me pareció magnífico el éxito además ahí en la gruta fue impresionante se llenaba en la gruta diario y además me permitió montarla en la Argentina con mi hijo Felipe cuando fui a hacer Mercedes ¿por qué la hiciste? esa yo lamentablemente no la vi con Roberto Soto ah que padrísimo y eso nos selló una amistad para siempre pero entrañable y luego le hice en la Argentina con mi hijo que también cambió mucho nunca había trabajado con él en teatro alguna vez me he invitado y dije no no le voy a imponer mi imagen paterna y no con el trabajo y la hicimos en la Argentina y fue realmente gozosísimo el proceso pero también como completar una etapa después de que no queremos volver a trabajar juntos no queríamos trabajar mejor nos platicamos las historias pero sí era una obra de teatro que a mí realmente me sorprendió del éxito y de cómo la gente la recuerda la que la veo sí pues fíjate que además es algo especial trabajar con los hijos yo también he pasado por esa experiencia he trabajado con mi hijo Pablo Aura en tele en algunos de sus cortos y recientemente bueno recientemente ya no tan recientemente en su película Influencia y es es muy emocionante y es muy fuerte no sé si a ti te ha pasado así también como a mí pero a mí es entre que me produce una especie de nervio como mi hijo es director también me siento es muy emocionante no lo podría decir de otra manera pero pero a la vez es como un poco hay una especie de cosa de una timidez que uno tiene en relación al hijo porque en fin se salen otras cosas sí pero está bien que salgan se incorporan en esta obra con Felipe había cosas personales que estaban ahí puestas en escena y no importaban no vamos a ser como que no somos papá hijo no y es un juego como otros desde chicos jugábamos juntos y si jugamos al tenis le quiero ganar y él me quiere ganar pero es un juego ¿no? totalmente sí además el orgullo son muchas cosas yo la verdad que estoy estoy muy contenta me encanta trabajar con él bueno vamos entonces ya que empezamos a hablar de cine a empezar con el cine que tienes una muy larga carrera en cine tu primer largometraje fue Amor a la Vuelta de la Esquina de Alberto Cortés ¿cómo llegaste al cine? mira es curioso porque cuando yo estaba en el CUT el CCC era de reciente creación el CCC se creó en el 75 yo entro en el CUT en el 77 entonces todos los alumnos todos los sí alumnos del CCC venían a buscarnos para hacer los ejercicios de cine entonces yo empecé a hacer la carrera de cine y al mismo tiempo que estudiaba teatro fue como una carrera paralela y hice toda cantidad de cortos y operaciones y más que es un récord Henry Hoffman decía si una ópera prima tiene que ir con Carlos Bro del CCC ¿no? el sello el sello del CCC venía a tocar la primera verdadera ópera prima del CCC la mujer de Benjamín porque la otra la vivió Busey Cortés que era maestra pero la primera de un alumno fue eso y ahí yo fui con Carlos Carrera y le dije yo tengo que estar en esa película esa anécdota ya te la he escuchado contar pero me gusta mucho me gustaría que la contaras otra vez de cómo fuiste con Carlos Carrera y le dijiste yo tengo que estar en esa película me dice no tengo papel para ti a ver dame el llón el cura no si el cura no es del pueblo el cura es de afuera es de otro lado por eso es un tipo tan atractivo porque los hombres del pueblo se van es un tipo oculto encantador simpático y cuando conocimos al cura del pueblo y el primamos no el mío era un bebé de pecho al lado y luego son españoles muchas veces son es un ser atractivo es un hombre diferente al resto del pueblo pero ahí me metí y hasta la fecha también nos selló una amistad con Carlos Carrera este maravilloso el cine también te deja amistades para siempre sí pues yo fíjate que te quiero contar en esa película la mujer de Benjamín que bueno como sabemos protagonizada por Eduardo López Rojas a mí me pasó algo con Eduardo López Rojas que cuando yo estaba todavía en Argentina y no soñaba ni siquiera me imaginaba nunca jamás que iba a venir a vivir a México y era la época en que no sé si te tocó porque tú estabas tal vez fuera estabas viviendo en San Juan había todo este culto por el cine de autor o sea íbamos al Ciel Lorraine al Loar todos estos cines íbamos a funciones de trasnoche increíbles donde al salir pasábamos a la panadería y comprábamos medialunas calientes recién salidas del horno bueno es una época que yo recuerdo así como una época muy hermosa en mi vida y una de las películas que yo vi en ese entonces ya no me acuerdo en cual de estos cines fue Reed México Insurgente bueno me hubiera gustado decirle esto a Paul LeDuc nunca se lo pude contar y a mí esta película me marcó o sea yo la vi y me quedé con tanto con obviamente con Claudio Obregón que era el protagonista era el que hacía Reed pero a la vez con el personaje que hacía López Rojas que era como el revolucionario el gordito el gordito revolucionario pero pero yo no sé me impresionó mucho su actuación y y entonces de alguna manera yo me enamoré antes que de México del cine mexicano y eso me pasó lo mismo no sé muy a ver otra cosa que nos pasa igual a ver porque en esa época creo que en toda Latinoamérica y en Argentina y México había mucha comunicación cinematográfica yo aún en San Juan yo una película mexicana al mes la veía desde las comedias a los melodramas todas las veía desde Pardavé Tintán Cantinflas también todas las notas trágicas melodramas horribles terribles pero se veía el cine mexicano era atractivo incluso esto que dices también de videoclub pero ahí viví películas de Buñuel vi a Silvia Pinali y yo me ponía ahí diciendo imagínate que me iba a trabajar con esa actividad que me iba trabajando con esa actividad o sea el cine mexicano era profundamente atractivo aquí también el cine argentino o sea era una cosa muy comunicada actualmente se ha perdido esa comunicación latinoamericana pero era muy frecuente intercambio de actores hasta mezcla de acento Arturo de Córdoba hablaba como argentino pero Libertad a la mar y la última la última película que yo vi en San Juan en un cine club mexicana era Los Cachorros de Jorge Fox y dije qué padre cine yo quisiera hacer ese cine y terminas trabajando también con Jorge Fox pues yo la verdad yo nunca me imaginé ni que cuando vi esta película salí de verla ni me imaginé que iba a dedicarme a la actuación mucho al cine posteriormente y una de las primeras personas que conocí casualmente fue Eduardo López Rojas y yo era para mí como algo soñado bueno pues hablamos de esto de la mujer de Benjamín las óperas primas otra coincidencia hemos hecho muchas óperas primas yo en particular puedo mencionar solo por mencionar algunas de mis favoritas este Nacho Ortiz hice La orilla de la tierra hice Cinco días sin Nora que la hicimos juntos Hilda y N óperas primas ¿qué pasa con eso? ¿prefieres trabajar con actores con perdón con directores que ya estén así como ya directores directores algunos consagrados o no pero ya experimentados digamos ¿o qué pasa o te gustan las óperas primas las óperas primas o cómo es eso? Sí, creo que me gustan creo que la ópera prima el director le está apostando a su carrera su ópera prima será su currículum para siempre a veces en contra porque le sale muy bien y después ya no le sale tan bien pero yo sé que inmediatamente me surge un espíritu de complicidad con ese primer director que está por primera vez dirigiendo yo tengo que contribuir a que la ópera prima salga muy bien salga lo mejor posible porque estamos haciendo un trabajo que va a quedar como currículum para ese director entonces trabajar con un director consagrado es realmente muy gozoso pero también la emoción de contribuir a una ópera prima me parece algo hablamos hace un rato que los actores de pronto tenemos una misión y creo que esa es misión una vez incluso puse en Facebook un domingo que da una hueva enorme salir de la casa para ir a la función del teatro y está lloviendo y vas y dices bueno si no supiera que soy el actor me regreso llegas hay gente da función te aplauden y dices misión cumplida yo tengo una misión yo tengo que dar muy bien lo mejor posible y esa es una esa es la mística y la verdad la única mística real es esa o sea todo lo que haga lo tengo que hacer lo mejor posible aunque no siempre se logre volvemos a citar a Brigida Alexander ¿no? donde estemos dignificar la profesión ¿no? yo creo estoy estoy totalmente de acuerdo con eso entonces pues a mí también me gusta mucho hacer óperas primas sobre todo por esa pasión yo me acuerdo mucho de Andrés Clarion por ejemplo en Hilda todo su entusiasmo y toda su emoción era era realmente pues muy muy estimulante para mí ¿y qué pasa? bueno en dime dime con esta de cinco días sin hora de Mariana que también fue esa experiencia logró Mariana lo que Nora quería juntar nos hizo familia en la filmación nos hicimos familia era una filmación bastante exigente por parte de Mariana porque además era autográfica de su historia pero nos volvió familia totalmente y eso lo llevamos eso sí terminó en pantalla se nota que era y nos hicimos familia todos los que trabajamos ahí hice amistades entrañables yo contigo yo la tenía pero bueno con todos los demás para qué decir Fernando Enrique todos pero esa historia de la filmación yo tengo imágenes clarísimas de estar filmando en un cementerio estábamos todos estaba atardeciendo y estábamos platicando de un montón de cosas de la vida y era una sensación de placer de que digo esa es como la felicidad ¿no? estamos aquí porque somos felices ¿no? a veces la felicidad es un camper yo tengo un recuerdo también un camper eso fue de otra película pero un camper que estábamos arriba del bosque de Tlalpan las cinco mujeres muertas de frío a las cuatro o cinco de la mañana contándonos nuestros problemas amorosos y ese fue un momento como de comunión y ya ni sé ni quiénes éramos exactamente pero eso nos pasa a los actores de repente en esos momentos tan intensos de como que las filmaciones te llevan a de repente hablar de algunos niveles de profundidad con gente que a lo mejor quién sabe cuándo te vuelvas a encontrar en la vida ¿no? los campers los campers son como los camerinos son profesionales sí totalmente ahí cuentas cosas que no contarías a nadie y no sabes si el otro lo vas a volver a ver ¿no? sí bueno aquí aquí hay una pregunta que te hacen a ti maestro Colombo ¿le atrae la idea de dirigir teatro o cine? en un principio sí incluso estuve dos años tomando clases de dirección con Héctor Mendoza pero realmente me di cuenta que no tengo la capacidad del talento ni el hígado para dirigir he dirigido con estudiantes es otra faceta mía de dar clases y me fascina montar una obra con estudiantes ¿no? sufro como perro la última vez que dirigí me agarró una diarrea de cuatro días antes de que se estrenara no estoy no estoy preparado para eso pero sí es presentero con estudiantes ¿no? pero no no es algo que tengo en la cabeza dirigir una obra oye volviendo un poquito me gustaría también hacerte una pregunta volviendo a esto de Mariana Mariana Chenillo ella es supongo estoy segura que estás de acuerdo es una gran directora la extraño fíjate yo al principio hice tres películas seguidas con ella hice su tesis ah no dos películas y una serie hice cinco días sin Nora y luego hicimos Soy tu fan y bueno luego la perdí la extraño en mi vida o sea que si Mariana algún día ve esto que lo sepa pero ella es Juan Carlos Colombo y Verónica Láger quieren trabajar contigo sí totalmente bueno pero ella es una directora muy inteligente muy demandante demandante por ahí vi una entrevista que le hacían a Fernando Luján que decía algo así como que era una tortura por lo demandante que es este y pero ¿qué pasa con las mujeres dirigiendo? ¿cómo ves esta parte? ¿crees que el cine tiene una deuda con las mujeres? ¿cómo es esa deuda? sí por supuesto pero ha ido mejorando el registro además como hombre y actor el que me dijo una mujer siempre me produce una serie de movimientos muy extraños que agradezco porque como que los hombres directores son más previsibles que las mujeres y las mujeres cuando dirigen te plantean cosas estrellísimas pero maravillosas pero sí han logrado mayor presencia femenina en cine en todos los ámbitos por ejemplo cuando yo empecé no veías una fotógrafa ahora hay un montón de fotógrafos y Dariela me contaba que el problema era del machismo porque los técnicos no soportaban que una fotógrafa les diera órdenes uno dijo para órdenes tengo a mi vieja en mi casa y la fotógrafa se relaciona con el crew más que la directora incluso entonces es un terreno que ha sido poco a poco a poco invadido por mujeres y lo cual me parece maravilloso porque la visión femenina siempre es como te digo impredecible te cuestiona todo es maravilloso si yo la primera vez que trabajé con una directora fue con Guita Shifter no había que te vea no sé tú no estuviste ahí ¿verdad? no como hemos estado casi en todo y ella tiene una personalidad muy fuerte y en esa época todavía no era nada fácil o sea esta sensación como de que una mujer me está mandando yo creo que ha mejorado la situación con las mujeres pero si creo o sea uno está en un set y las están son hombres esa es la verdad o sea seguimos teniendo lo clásico de los de que los en fin los puestos de producción los puestos de no sé diseño de vestuario continuista y tal pero en la parte yo solo una vez me tocó trabajar con una chava que está viviendo en Estados Unidos de hecho vino aquí a dirigir un corto yo trabajé con ella como directora pero ella nos contaba que ella trabaja en Nueva York y es gaffer yo nunca he visto un gaffer mujer en México y toda esta parte como más más digamos técnica por decirlo de algún modo del staff sí yo siento que todavía tenemos una batalla muy 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 fuerte muy fuerte que ganar y en fin creo que yo creo pero también va a pasar por ejemplo en cortitos de ejercicio de escuela muchas más mujeres participando en todos los terrenos también de gaffer en todo en los técnicos y demás pero creo que es muy atractivo porque insisto que las mujeres tienen una manera de ver la vida que a los hombres les hemos negado su posibilidad de aportar simplemente deben ser seguidoras de no propositoras entonces creo que yo sí soy en esa parte optimista yo creo que las mujeres se van a imponer poco a poco sí no yo creo que esto va muy rápido además porque ya el el terreno que se va ganando es cada vez mayor y a una y está más exhibido el problema está más puesto sí entonces ya es algo sobre lo que no podemos digamos este por decirlo de alguna manera no no es algo que podamos ignorar pero bueno volviendo otra vez a un poco a tu carrera me gustaría hay varias es que la verdad que podríamos estar aquí hablando millones de horas hay dos trabajos tuyos que por los que fuiste nominado al Ariel por uno por desierto y luego por la ley de Herodes que ganaste el Ariel mejor actor de cuadro en fin me parece que merecería que habláramos un poquito sobre uno sobre los estos dos trabajos o sobre uno de ellos o como tú sí bueno de ciertos bares también es una de mis películas más entrañables y preferidas hace poquito la pasaron no sé si canal 11 o canal 22 incluso le hablé a José Luis García mira están pasando la película pero la copia es mala sí pero no me importa comentario de director este pura experiencia maravillosa también personal humana la mitad con José Luis es como eterna él decidió que yo iba a ser su papá en la vida tenemos más o menos la misma edad pero bueno decidió porque sí creamos un personaje entre los dos hasta que un día me dice no sí eres mi papá él es mi papá y de pronto me manda una foto de su papá y no me parezco nada a su papá no inventamos ese personaje ¿no? y con todo el elenco con Dolores Heredia maravillosa con Artur Ríos y todos los demás bueno el fotógrafo Markovic había un equipo maravilloso ¿no? y que recuerdo los mejores roper up de mi vida fue el de de ciertos mares ahí en Puerto Peñasco en Sonora no debe haber sido un lugar hermoso hace un frío ¿ah sí? yo me acuerdo y Dolores Heredia todavía se acuerda de que un día yo no tenía llamado pero los acompañé y él tenía que estar arriba del camper ahí lo estaban firmando ha sido un feo pero y me dice oye güerito ¿no tendrás un tequilita por ahí? digo no ¿qué pasó? yo nada más bebo en horas de trabajo ok bueno entonces nos falta la ley de Herodes fíjate que la volví a ver hoy hoy la volví a ver por supuesto que en su momento la vi ¿qué película? verdaderamente esta radiografía de la sociedad mexicana es muy impresionante muy impresionante y tu papel este que es un poco como aquel ¿te acuerdas de aquel personaje que siempre decía lo que el presidente Quito Decín fue este era un poco como ese tipo de personaje el que está atrás del en fin del poder tratando la frase es tienes que estar dentro del presupuesto tú tienes que estar ahí y lo que te digan hazlo y cumple también fue un proceso de los que yo recuerdo que ahora que si yo cuestiono muchísimo los castings todas las películas yo no hice castings me hablaron los directores y hablé con ellos y nos pusimos de acuerdo ya y la ley de Herodes fue desde un principio sabíamos que estábamos trabajando con un material explosivo y que y que no podíamos retraernos no podíamos suavizarlo lo teníamos que hacer como era y que el el resultado fue impresionante con todo intento de censura que hubo y todo ese asunto pero también bueno trabajar con el negro Alcázar con Pedro Armendariz que trabajar con Pedro era una fiesta una fiesta y se acuerda al perrito estrada le daba terror que alguien bebía pero nos fuimos a comer con Pedro y de repente pero sabes que hazle creer que vengo borrachísimo pero ok entonces llega Pedro así y yo ayudando no es que está tan que el perrito estaba así verde azul de todos los colores y se la creyó completa hasta que se volvió a tomar resena y cuando dicen acción se acabó se le acabó la borrachilla esas bromas de Pedro eran maravillosas si yo trabajé solo en otra película que también estuvimos los dos el crimen del padre Amaro no yo he ido tú pienso que estuviste en todas las películas ¿por qué no estuviste? debías haber estado bueno fue mi única oportunidad y la verdad que era alguien bueno cuentas de los bañistas que fue tu primer estelar pues sí aunque no lo crean ya de viejo siempre hice papeles antagónicos con actuaciones y de cuadro y demás esta fue la primera y que fue además un proyecto que yo participé en el proceso del guión sin escribir no quiero ser guionista ni pretendo pero sí nos juntábamos con Maestro Nino y Sofía Espinosa a hablar sobre la obra y cómo teníamos que dar las vueltas a muchas historias de lo cual yo terminé proponiendo varias cosas y fue eso sí se levantó sin ningún fideicomiso la que produciera Gloria Carrasco dije habían tres pesos y dije Gloria bueno págame con mezcal de Guajaja tiene que tener mezcalera los lunes me llevaban mi mezcal de pago y eso se nota en la pantalla es un actor bien motivado no totalmente pero fue una obra fue una película muy amorosa muy vivida todo el tiempo complicada realización porque se consiguió un departamento en un quinto piso en la romita todo el edificio había estado abandonado había que subir al quinto piso a las seis de la mañana y porque no había planta de luz para la película la luz natural pero creo que esas cosas que realmente te cuestan tanto trabajo es el momento que tú decís es lo que quiero hacer y es lo que quiero que salga preciosa y también totalmente yo creo que el cine uno lo hace francamente por pasión o sea yo tengo mis experiencias por ejemplo con Marcequino Islas que es un director que realmente hace tiene 34 y ha hecho ya acaba de terminar su cuarto largometraje yo no sé cómo le hace porque tampoco es que que tenga venga una familia que pueda financiar la película y entonces todo siempre es en el departamento en la casa de su tío de su papá no sé qué todo es así y es así muchas veces como Gabriel Reti sí pero filmaba en la casa del papá todo el tiempo exacto todas sus películas las hace en el Estado de México porque él trae su gorra que dice L.A. pero porque quiere decir Las Arboledas y entonces pero es realmente una pasión por hacer cine que digo no importa lo demás de verdad la verdad sin camerinos durmiendo vaya esperando echándote tu siestita ahí donde puedes en un rinconcito en lo que te toca la escena pero que son esas experiencias que de verdad no las cambiaría uno por nada pero bueno antes de pasar a esto que me gustaría hablar un poco que es acerca de la pasión esta desmesurada que todavía tú y yo tenemos a estas alturas quisiera antes de seguir cerrar un poco este tema de este tu primer estelar con los bañistas y luego en nocturno que también fue un estelar me gustaría que habláramos un poquito de estas dos películas si era Germán Gess decía eso en una de sus obras de que las cosas te llegan en la vida en su momento ¿por qué no me dieron un estelar a los 40 años? porque no me tocaba entonces cuando te toca es es que me toca disfrútalo ¿no? y el nocturno también fue una experiencia también con muy poco dinero sin F-Cine ni nada por el estilo en una locación todo el tiempo un producto una historia bastante macabra terrible con un humor más bien tipo Buñuel un humor negro la película pero que también te das cuenta que todos los que están ahí están involucrados de la misma manera exacto te empiezas a entender con el otra relación maravillosa con el fotógrafo maravilloso te mueves cuando hay que moverse llegas a la marca aunque no te la pongan y sigue siendo una experiencia que creo que me permitió sacar registros en cine que no había sacado antes sí no estás verdaderamente viendo esta esta relación con el personaje que hace la de Willier esta enfermera que que creo que también está mucho inspirado toda la historia en persona de Berman ¿no? sí tiene algo de Bermaniano la película clarísimo tiene algo de Bermaniano tiene algo de cine negro es es una película realmente pues pues muy inquietante ¿no? me parece que o sea yo ahí te veo entregado en este personaje de este hombre sí cargado de tanta cosa con tanto pasado que vamos descubriendo ¿no? y eso es bien bien interesante creo como trabajo actoral ir tener todo este bagaje como personaje ¿no? todos estos tan fuertes estos antecedentes tan fuertes tan determinantes en la historia sí creo que el resultado me pareció magnífico creo que incluso debió tener mejor suerte pero bueno ¿cómo se manejan las películas? es otra historia es otra historia pero sí muchas veces da mucho coraje o sea ¿qué hacemos? y no nosotros en general en nuestros cine hacemos películas muy hermosas y de algún modo no como que se quedan cortas pero ya sabemos que ahí en el tema de la distribución y todo eso pues sí todavía todavía tenemos tenemos mucho 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 que hacer pero entonces la actuación la actuación que es esta esta pasión que nos mueve y nos carcome es en el teatro en el cine en las tres ya dijimos eso ya dijimos ya me estoy repitiendo eso no debe ser este como decía nuestra amiga Brígida Alexander no no nos debemos repetir bueno entonces pero yo quisiera hablar un poquito de eso de esta pasión yo he estado un poquito ahorita justamente me pusiste a estudiar porque como tenía que armar esto un poco me puse a releer cosas y como a revisar un poco posibles definiciones de lo que es la actuación me acuerdo que el maestro Mendoza decía algo así de la actuación que es algo como reaccionar ante estímulos ficticios como si fueran reales no sé ya me parece un poco durita esa esa definición luego en un artículo de Bergman de Ingmar Bergman hasta que leí hace mucho pero la frase se me quedó grabada él dice que actuar es el otro o sea que actúas en los ojos del otro mucho insistía en esto de verte en los ojos del otro otra definición que encontré que dice actuar es estar más que interpretar y esa me gusta mucho estar o sea saber estar en escena con todo lo que eso implica estar en el ¿no? ¿qué opinas de estas campurradas? cuando yo daba clases que ahora he vuelto a dar clases pero un ejercicio que les ponía a mis alumnos era el ejercicio de no hacer nada tú te sientas estás en tu casa o estás en una banca en el parque y no haces nada simplemente dejas que te pasen las cosas era un ejercicio maravilloso actuar no es hacer es dejar que te pasen las cosas mira yo ahorita esa es otra pregunta que te quería hacer después ¿no? que es esto cómo se sigue uno formando como actor ¿no? así como el músico toca su instrumento cada día o el pintor en fin todo esto que ya sabemos yo me ha dado mucho por tomar cursos soy una eterna cursívora entonces me fui primero tomé aquí justo en la cátedra Berman descubrí a Guillermo Cacache que es un director argentino que dirigió mi hijo camino un poco más lento es una obra maravillosa que aquí se ha puesto dirigida por Diego del Río y yo luego después me fui incluso a Buenos Aires tomé otro taller con él de una semana y él nos ponía un ejercicio que era precioso que era simplemente bueno están los compañeros el resto de la clase sentados el que va a pasar digamos se va atrás de una mampara o lo que se pueda donde se puede esconder sale de ahí camina unos pasos se detiene mira a sus compañeros y busca la mirada en uno en uno de ellos entonces establece este contacto visual entre el que está en el escenario y este que que está en las butacas digamos y ahí se quedan se quedan se quedan no sabes en ese quedarse todo lo que pasaba o sea de repente la gente se soltaba riendo llorando simplemente por mirarse con otro hasta que de pronto el que estaba arriba pues decidía que ya era suficiente se daba la vuelta y se iba pues ese era el ejercicio pero ahí está tocando un tema que lo dice Lorenzo Livier en su libro yo puedo hacer un Ricardo tercero maravilloso pero si el soldado tres no cree que yo sea Ricardo tercero esto no pasa claro creo un personaje con el otro el 50% lo hace uno y el otro 50% es el otro actor que hace tu personaje te ayuda a entenderlo porque te ve a los ojos y te entiende o te crea y te creas con el otro es un fenómeno extraño pero maravilloso de que ahí tengo un ejemplo de 5 días sin Nora habíamos ya terminado la película yo estaba en Acapulco con Pati estaba en alberca y me habla Fernando Lucan y me dice oye es que me tengo que ir a España entonces me están adelantando un doblaje que tenemos que hacer de la última escena que es una escena preciosa la última le decía yo tu mujer siempre fue a mí pero me acuerdo bueno pero la tengo que hacer contigo no puedo hacer el doblaje solo y me dio entre risa y ternura eso no pasa cuando haces el doblaje vas y lo haces tú solo ellos me pegan y las cosas pero él extrañaba mi mirada y yo también para hacer el doblaje porque así se lleva en la película con el otro bueno ahí estás de acuerdo con otro esa es la definición que da ver justamente que actuar es el otro y me gustó eso que decías de que si el soldado yo no había oído esto de Lawrence Oliver pero que que si el soldado no está de acuerdo bueno Shakespeare ya sabemos que construía todos los personajes hasta el famoso que va a abrir la puerta creo que es en Macbeth abre la puerta y que se echa todo un monólogo si los personajes más chicos sostén no están construidos nada nada sirve la que solo dice la cena está servida mejor la quitamos entonces esto también me contesta algo un poco que era la pregunta acerca de de esto de hacer papeles que son papeles de sostén que yo creo que mi carrera en cine básicamente han sido de soporte o de cuadro como se decían aunque cuando me dieron la riel por mejor actor de cuadro Mariana me 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 yo me 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 por ejemplo yo he aprendido mucho más de cine técnicamente hablando de los fotógrafos tengo una masterclass con Juanjo Sarabecha cuando empezaba así la toma ya quedó y dice ¿por qué la vuelven a hacer? ajá o sea no les gustó no es que esto se cuenta en cuadros porque el teatro si quedó quedó ¿no? exacto bueno ¿qué? el actuar es es una religión ¿es tu religión? sí yo yo lo comparo yo que no tengo el menor espíritu religioso son afortunadamente soy ateo y gracias a Dios soy ateo lo más parecido a una mística religiosa es lo que tengo como actor yo me considero un oficiante yo donde vaya aunque sea un terreno pagano como puede ser el cine porque en el teatro estoy en mi iglesia yo tengo que realizar mi acto ritual ceremonial de hacer las cosas como se deben hacer ¿no? y que deben suceder ¿no? en eso lo que decía Héctor Mendoza el tema de actores responder a estímulos ricticios como si fueran reales le faltó ahí un tema más que es siempre y cuando haya público porque si no hay público no actúa tiene alguien que verte tú en tu casa puedes ensayar el texto los movimientos cosas cantar canciones pero actuar es cuando tienes ahí un film y es un poco conductista en términos psicolanísticos su definición no es solo los estímulos es que tú decides entrar a la ficción es un acto de decisión del actor no depende un actor de los estímulos depende de su capacidad de decidir ser actor y actuar en la ficción y romperla cuando es necesario que también hay una vez de preguntar bueno y si el actor se queda pegado a su personaje cuando un actor se queda pegado a su personaje después de la obra son dos cosas o está loco o es mentira totalmente sí el placer del actor es entrar y salir de la ficción ¿no? claro totalmente totalmente si yo eso hablo también a veces cuento cuando me tocó trabajar que era un monstruo la verdad que ella ella entraba y salía y de pronto te decía por lo bajo ya se durmió este tipo en la tercera fila y de pronto ya estaba metida pero estaba metida y así como entraba salía con la misma conocida y yo no estoy bueno también eso en esta última obra que yo hice con Héctor Mendoza en Pascua que fue prácticamente mi única y su casi última divina obra preciosa obra lindísima por primera vez un streamer de comedia ¿no? totalmente pero él ahí hablábamos de esto de justamente de qué le presta uno a los personajes y él decía en esos ensayos según yo recuerdo que antes él había hacía toda esta división así muy tajante entre actores de la vivencia y actores de la representación pero que ya ahora él pensaba que los actores eran un poco uno que no se podía dividir tan tajantemente hacer esta división y yo me parece que estoy de acuerdo con eso o sea como sí porque además también mis oficiones de estudio cuando empecé a dar clase después de estudiar las distintas escuelas de actuaciones de la rusa y los argentinos que descubrieron este método que hasta la fecha se aplica mucho desde el principio a un alumno le dice es que es actor personaje es lo mismo es actor personaje no es no eres actor y de pronto soy el personaje no es lo mismo estás poniendo parte de ti pero eres tú con un juego específico sí es un poco esto que dice Cacache es estar ahora habla también de la bifluencia porque todas las personas no saben todos oye pero yo te quiero contar algo una cuando que a mí me parece nunca funcionó que se llamó la cabra que yo ni llegué a estrenar si te acuerdas la cabra sí claro la hice ay sí ay sí yo tengo problemas de imagen no sé porque oye está bien sí hola hola me cambié el lugar pero este no sé de repronto de repronto me puse de repronto me puse nerviosa porque dijo la conexión es inestable y estaba yo totalmente pero aquí estoy no ha pasado aquí no ha pasado nada bueno si estamos todos sigue diciendo que es inestable mi conexión si me escuchan si lo que quieran aquí estoy hola Verónica vas yo bien no entras Juan Carlos igual a ver si la alcanzamos a recuperar ya nos faltan apenas unos minutitos ahí estás te dejo con Juan Carlos ok muchas gracias aquí estamos entonces querido Juan bueno quería yo contar y pasó algo con mi internet pero bueno supongo que son estas cosas que pasan con el Zoom y hablar es lo que nos está tocando vivir con esto de la pandemia que bueno ya no hablamos de esto pero que contigo tuve uno de mis momentos más luminosos en un ensayo que nadie se enteró pero que yo de repente estábamos haciendo este personaje de la cabra y en un ensayo como cualquier otro y yo tuve una vivencia de epifanía total en ese ensayo y que raro es nuestro trabajo que nos permite de repente estos momentos tan insólitos de conexión que no tienen que ver ni con el público ni con que sea una función o no sea una función sino con de repente conectar uno y conectar con el otro de una manera de una profundidad que no sé qué magia o qué estamos topando si sucede en este oficio profesión arte o como se llama maravilloso que incluso yo sigo pensando que en los ensayos suceden cosas que después ya no van a suceder nunca más ya ni en función en las películas pasa lo mismo lo que pasó en la primera toma no vuelve a pasar aunque era necesario cambiar pero hay cosas que son no me gusta el término mágico pero son de conexión de la vida o sea la vida te da una conexión con alguien y en el trabajo también y creo que es lo que produce la pasión si no pasara eso si no lo buscáramos no seguiríamos en esto o sea el día que ya no busque eso y me pasa hasta la dama de negro después de 15 años pero el otro hace que nos vayamos si yo quería mencionar un tema que para ti para mí es importante que es en un momento dado de la vida haber pertenecido a la academia como miembros activos que yo te propuse no fui el único pero que a mí la academia me dio una sensación de pertenencia que ya de por sí cuando te nominan ya te da una sensación de pertenencia y más como extranjero sentir que perteneces a una academia del cine con la historia enorme del cine mexicano y dices yo formo parte en este momento de esa academia que ha hecho premios durante 70 años o sea es maravilloso hasta la fecha me emociona sentir que pertenezco a ellos no es para alardear esos títulos sino al contrario incluso la asamblea de la academia siempre me dejan profundamente agradecido con la vida y con la academia la forma de relacionarnos en la academia es única es el ámbito más democrático que yo he conocido en mi vida he estado con una opinión y salido con otra opinión eso es maravilloso pero es la sensación de pertenencia y que a ti te debe pasar como extranjero tienes siempre la sensación de que hay algo en ti que no eres de ahí pero la academia me dio esa sensación de pertenencia si soy de aquí soy del cine por lo menos y eso se lo voy a agradecer a la academia toda la vida sí yo estoy totalmente de acuerdo y la palabra que uso cuando lo pienso es exactamente la misma pertenencia siento que pertenezco a una institución por decirlo de alguna manera a una agrupación más que institución que es una palabra que no me gusta a una agrupación democrática donde todos expresamos nuestras opiniones y no solo eso sino que yo creo que está jugando un papel importantísimo justamente en todas las políticas cinematográficas está además de los premios que a todos en fin es un momento digamos el momento tal vez más álgido del año donde más brilla la academia pero realmente lo que es muy importante es toda esta labor que se hace día a día y como tú bien señalas pues con muchísima democracia porque estamos conectados sabemos qué se está haciendo se nos informa de todo lo que se hace uno participa en lo que puede yo por ejemplo participo en esta comisión que organiza estas charlas y la verdad que esto me ha dado muchísimo y pues estoy muy 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 feliz de estar ahí pues uno no es solo un actor que actúa sino que pertenece a un ámbito donde además la academia tiene la ventaja de que ahí hay actores fotógrafos directores productores de todo y de todo ven el cine desde su propio ángulo yo me acuerdo cuando alguien dice es que yo nunca estaba en el set yo hago música cada quien lo ve desde un ángulo distinto y por lo tanto te obliga a ti a ver el cine de otra manera totalmente es una visión de muchas que tiene adquiere otra multidimensión digamos ya teniendo la visión de todos pues querido Juan Carlos aquí me están diciendo que ya ya vayamos agarrando ya que ya que no sigamos platicando tú y yo que nos quedemos platicando en nuestras casas este porque no nos podemos ver lamentablemente y dar darte el abrazo que me encantaría darte y ya sabes ya sabes cuánto creo que todos extrañamos los abrazos la de ver no extrañamos los abrazos totalmente pero pues pues aquí estamos y esta manera de comunicarnos no es igual pero pero pues nos dio una buena oportunidad de de hablar de lo que más amamos hacer en esta vida y y de recordar tantas cosas que hemos pasado juntos y yo por haberme perdido la conexión a internet este si me pudieran mandar por ahí con un mensajito lo de la próxima vez porque se me quedó por ahí este pero si no yo creo que lo puedo rescatar este porque ya estamos estamos despidiendo este programa pero no me traigues pero quisiera yo invitarnos invitarlos a todos al al próximo el próximo jueves que estoy perdonen ustedes en este momento que yo me quedé sin conexión y tuve que cambiar de espacio y entonces tuve que dejar hacer a un lado mi 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 este mi último acordeón entonces nada más Juan Carlos quiero agradecerte muchísimo tu presencia en este programa agradecerle nuevamente a la academia que organiza este maravilloso programa jueves de cine en Casa Buñuel junto con la Filmoteca de la UNAM en alianza con la Cátedra Berman de cine y teatro y el canal Cultura en Directo de la UNAM y queremos invitarlos para el próximo jueves 5 de noviembre con Mónica del Carmen Noé Hernández y Lucía Carreras a una charla que el tema la verdad está muy interesante racismo y representación pues está bueno ¿no? así que los esperamos en un jueves más de cine en Casa Buñuel gracias Juan besos besos ¿no?